Mi amor, mira yo tengo una gran hambre. ¿Qué vas a hacer de comer? No. ¿Vas a hacer Italia? Ay, yo tengo que hacer Italia. Es que me gusta, amor, te queda súper rica. Solo vas a poder hacer eso. No le gusta el chacalín. Porque si no le voy a voltear los huevos. No, así unos huevos golpeados. Víjate con chile. Sí, también, pero mejor Italia. Es más saludable. Sí. Porque no me va a hacer tomar un gator, sino que usted solo Italia quiere tomar. Es que amor, eso es lo más saludable que puede haber. O sea, solo vos puedes hacerlo. Ah, ¿en serio? Sí. O sea, te queda exquisito. Perfecto. No puedes tener razón de verdad. Y mira qué planos tenemos para hoy. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? ¿Quieres romper ahí? No, no me preocupes. Es la antena parabólica ahí. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo ha estado? Bien. Mira, ¿qué los trae por aquí? Pues como ustedes no nos visitan. Sí, entonces dijimos vamos a ir a visitar a aquellos. Ah, sí. Mira, voy a poner aquí. ¿Aquí les molesta? No, no hay ningún problema. ¿Qué quieres? No, aquí pueden pasar. O sea, no hay ningún problema. Ah, bueno. Entonces aquí vamos a pasar. ¿Aquí vamos a recortar? Sí, porque aquí tienen mejor vista uno. No, pues hay que tener mejor vista. Le pido la brisa a uno. ¿Y qué planes hay para hacer? No, pero ¿qué? Ah, no. Si ustedes tienen algo que hacer, pues le ayudamos ahí. La cosa es que podamos convivir aquí. Sí. Con nuestros amigos. Tengo una gran idea que podemos hacer, pero... Sí, pero ¿cuánto podemos hacer algo? Vamos a platicar ahí. Por una parte. ¿Quién? Usted y yo. Ajá. ¿Cómo está la cosa? ¿Entonces yo platico? Yo no le hago eso, eh. ¿Verdad? Yo no le hago eso. No, hombre. Ah, no, hombre. Algo que quiero decirle. ¿A qué? Sí. A usted. Ey, loco. Yo nunca pensé que a usted... No, hombre, no. Venga. Yo ya me eché el rollo. Ah, yo también. Yo sé que le gusto, pero... No, hombre, no sea loco. Yo ya me eché el rollo de que usted echó el rollo y nos echamos el rollo los dos. Entonces... Ay, yo ya vi que anda viniendo a mi mujer, eh. No, hombre. Yo solo... No, y usted también. No, por eso. O sea, no vamos a tener problemas por eso. O sea, solo que... ¿Y si tu maridito está así, va? Algo para chocolate. Está viniendo a mi marido. No, solo te comento que se parece a un actor. Cambiamos, mujer. O sea, no nosotros dos, sino que... O sea... Sí, mam. O sea, este... Mira, este... Va que sí, mam. También la suya, mam. Ay, sí. Es de experimentar cositas nuevas. En serio, ¿te gusta esa cosa? Bueno, que uno sea más rebajo de los maridos, la verdad. A veces, bueno, un pequeño cambio, ¿verdad? Sí, eso sería genial, ¿sabes? Porque yo ya me aburría. ¿Cómo crees que sería que cambiáramos pareja? Sí. Y te gusta de verdad él. Me encanta. Ay, lo estuve tan bien. Me encanta. Sí. Sí. Está así como para chuparlo, ¿no? O sea, para chuparle los dedos. Los dedos. Sí. Es todito. Es todito. Queremos con ellas, que nosotros ya lo hablamos perfectamente. Diga. Ay, o sea, es de convencerlas, pues. Acordate que esto no pasa todos los días. Y, o sea, va a ser inolvidable, pues y obvio que van a querer aceptar. Vamos a hablar con ustedes. Ay, Dios mío. Ay, vete. Vete. ¿Qué te parece? Si vos le entrás yo le entro también. Entrémosle entonces. Vamos a ver qué anda. Ven. Ya, ya. Ya, ya. ¿Ya platicamos? Sí, ya, ya. Hablamos, ya. Sí, es una plática muy, muy delicada, la verdad, pero... Nosotros queríamos hablar algo seriamente, completamente. ¿En serio? ¿Qué es eso serio? ¿Tan serio? ¿Tan serio? Sí. Es que es bien delicado el tema este. No sé cómo ustedes vayan. ¿Qué tan delicado para allá? No sé cómo vayan a reaccionar, no sé por qué. La verdad que nosotros queremos hacer un cambio, un intercambio. ¿Intercambio? Ajá. Sí. ¿De ideas o de personas? Sí. No, es que... No es que... O sea, queríamos experimentar para... Nuevas cosas. Nuevas cosas. Entonces... Y como somos amigos, o sea, tenemos bastante tiempo de conocernos. A ver si cambiamos pareja, pero... Ajá. No sé qué piensan. No lo vayan a pegar. Sí. O sea, ustedes platicaron lo mismo. Sí, sí. 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 Que ella con... Porque yo me fijé que... Tú le decías un poquito así. Y tú también que ya... Ya los he quedado hecho, pero... Ya te llevamos los ojos en ella. Sí. Entonces cambiamos y vamos. Sí, pero, pero... Pero por un rato. Sí, sí. Solo por... Porque... No, te lo voy a adquirir por mucho tiempo. Lo que a ella le gusta. Ay, no. Lo que no me gusta de él. No. Eso no me gusta. Ah, pues no. Eso sí se va a hacer, entonces. Entonces, pero... Pero... Ahí es fácil. Sí, hombre. Yo me voy para el otro cuarto, entonces. Ajá. Suerte, campeón. Suerte, suerte. Yo creo que os faltaba unas dos cuadras más. No. Estaba cansado. Yo siempre... Había soñado, imaginado. Yo también soñé. Sí. En la noche estaba soñando contigo. No. Ajá. Pero hay algo que no me gusta... De... Julio. Bien. Ah, no, bello. No, bello. No, bello. No te preocupes. Pero me gusta esto. Que me hagan esto. No puede él. No, bello. Eso está con los ojos cerrados. Lo hago. Sí. Sí. Si vieras que una vez intenté hacer con mi mujer algo, pero... Tal vez lo podemos hacer nosotros, ¿sabes qué? ¿Crees que podemos? Sí. Me encanta. ¿De verdad? Sí. Sí. A mí me fascina. Yo sí. Dijo que a ella no le gustaba. No. Pero que conmigo sí te ha gustado. Sí, sí. No, yo una vez la amarré, pero se cayó y entonces por eso me dijo que ya no le gustó. Pero a vos sí, ¿verdad? Sí, mira. Y a mí me gusta que sea. Mira. Yo voy a hacer... Este calorcito, mira. Sí. Más que no hay ventilador. Es mejor así, claro. Mira, yo estoy dispuesto a hacerte todito lo que quieras. Sí. Mediante vos me lo pidas. Muy bien. Todito. Me fascina. Todito eso. Y espero que también vos puedas hacer... Si te gustó, la verdad? Sí, me gustó. Me encantó. Qué bueno. Hay cosas por seguir haciendo. Ah, eso sí. Yo así me quedó solo un momento para hacer un gusto. Sí. Fue como estaba en espera. Estaba trompiéndole, la verdad. Estuvo bueno. Estuvo buena la verdad. Ay, Dios mío. Estuvo increíble. De lo mejor. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Muchísimo. ¿Te gustó? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo también, este. Aquí lo pasamos muy bien, eh. Encantado. Sí. Ya lo vamos nosotros. ¿Ya? Sí. Ah, va. Ay, sí. Mañana dice que va a llover. Lo van a ir a visitar para... Yo digo para tomarme un cafecito ahí, Iva. Pero mañana no va a estar mi mujer, solo yo. Entonces vengo pasado mañana. Ah, va. Sí, es que el ataque me gusta más cuando están los dos juntos. Ah, sí. Se mira bien. Entonces, ¿qué? Nos vemos mañana también. Ajá. No, pasado mañana. Ah, sí va. Sí, pasado mañana. Órale, me llega entonces. Sí, sí. Mi friend. Solo yo prestaba para un momento, no era que te lo ibas a llevar. No, no, no. No, no, no. ¿A quién? Pasado mañana venimos, pero va pues. Cuando esté ella porque va. Va, bueno. Salud. Sí, pero ya. No te gustó? Ay, me fascinó. Como no tienes idea. Qué barbaridad. A mí también me gustó. Creo que tenemos que repetirlo, ¿no? Sí, pero como dijo, con un cafecito ahí lo podemos poner de acuerdo. Ajá, ajá. Ajá. Porque a mí me gustó ser rico. Ajá. Ajá.